Hola, 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 muy buenos días, tardes, equipo, feliz miércoles, feliz miércoles, espero que se encuentren súper, súper bien, que donde sea que estén, se encuentren muy bendecidos, muy preparados, listos para gozarse de su miércoles y para dejar algo en este miércoles que diga, wow, qué día, 3 de febrero 2021 y nunca más lo vamos a ver. O sea que a gozarnos. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días. Si están en casita, pongan su camarita, compartan conmigo este ratito. Vamos a tener un ratito con un tema que es tan apasionante y un tema tan real. Y lo mejor es que hola Liliana Hermosa, por allá te veo desde México. Por allá, y lo mejor de esto es que este tema lo tenemos latente todos los días y somos nosotros los únicos que podemos transformar nuestra vida y llevarla a la abundancia. Entonces, ¿cómo hacemos que la abundancia sea ese momento natural que vivimos todos? Parte de nosotros mismos. Entonces, inviten a sus equipos, díganle que se conecten. Ya llevamos dos minutos empezados, así que lo estoy grabando y lo voy a subir después a cambiar a Minam, Sin Fronteras. Y la idea es que todos no solamente aprendamos de algo, lo compartamos. Todo lo que a mí me llega, que me sirve, que me nutra, que igualmente sea llevado a otros. Eso es lo más importante. Hoy vamos a hablar del dinero. El dinero como abundancia. El dinero no es la única abundancia y eso es lo que la gente piensa. O sea, si yo soy abundante es porque yo me gané la lotería, tengo mi dinero y no tengo ni siquiera que pensar en qué me lo voy a gastar o cómo me lo voy a gastar. Y esa no es la abundancia. La abundancia comienza por uno mismo. La abundancia comienza y es una frecuencia, es una vibración. Tú la das y tú te levantas sin necesidad de mirar tu cuenta de banco y sonríes a la vida y te despejas y estás tranquilo y estás contento y sabes que hoy es tu día. Ya eres abundante. La gente piensa que esto es un poquito loco, pero esto es muy cierto. Esto todo viene de las emociones. Y la gente se pregunta, pero yo tengo mi cuenta de banco desocupada, pero esta señora está loca que no sabe que es que yo tengo miles de deudas, pero es que ella como no conoce mi realidad y no solamente vive la suya, es que todos debemos vivir nuestra propia realidad. Y tú puedes ser millonario con tu cuenta de banco desocupada y uno atrae lo que uno es. Entonces, si uno tiene uno, y esto es algo que hace muchísimos años escuché y quedé, wow, es que tú ganas el dinero que tú eres capaz de administrar. Si tú no eres capaz de administrar ese dinero, tú no lo tienes. Este es un proceso de crecimiento y enriquecimiento. Uno recibe lo que uno puede administrar y todo viene desde la creencia. La riqueza comienza desde lo que uno mismo se cree. Entonces, venimos preprogramados, súper maquinados a que trabaja, porque hay que trabajar duro para tener dinero. O esto es lo que nos tocó vivir, entonces tranquilos que usted viva así, no pida más, no merece más. O igualmente, siempre estamos pensando que es que tener mucho dinero eso es malo. Eso no, eso no, eso no es de una persona correcta. Los que tienen mucho y que son ricos, 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 algo hicieron mal, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos eso metido en nuestra mente y no vemos que todos podemos llegar a ser tan ricos, tan ricos, tan ricos espiritualmente como financieramente, porque uno no va separado del otro. Y hemos escuchado miles de cuentos, muchas personas que se han ganado la super lotería y después de unos años vuelven a ser los mismos pobres, porque el dinero no es lo que los hace ricos, es el manejo de ese dinero, es el manejo de esas abundancias lo que te lleva a ser alguien rico. Hace poco, hace como dos días, entre ayer y ayer, escuché una noticia que dije, wow, qué abundante ese señor. Un señor creo que en Alemania, un viejito veterano que salió y dijo, yo voy a dar tantos pasos en mi backyard con mi caminador para reunir, y su meta específica era reunir 40 dólares, creo, para llevar, no, para dar comidas. Recibió millones, millones. ¿Y cuál es el ejemplo que nos trae eso? Es que él lo hizo desde un punto de vista no egoísta. Así que si están tomando nota, la abundancia, el primer paso de la abundancia es el ser egoísmo. No lo hizo pensando en ninguna de las necesidades de él, porque él pudo haber tenido miles de necesidades. Él lo hizo pensando en el momento del servicio, y ese es uno de los segundos puntos y más importantes que debemos vivir, el servicio. Yo puedo no tener para mi renta, pero si yo enfoco mi vida en el servicio, yo no solamente voy a tener para mi renta, yo voy a tener para mi renta, para mi casa, para todo, pero cómo enfoco la vida en el servicio. Y creo que lo hemos visto en millones de ejemplos de cómo alguien, y es algo bíblico, como alguien que va y entrega todo su aporte, como su ofrenda, sin pensar, bueno, de aquí salgo y no va a tener nada, porque está dando todo lo que le pertenece, con amor, con servicio. Y de esa manera va a tener esa retribución. Pero muchas veces enfocamos la riqueza en ese materializarse, en ese billete, en esa moneda, y lo guardamos eternamente y no lo reproducimos. Y ahí es donde viene muy conectado, y como tercer punto, la sabiduría con la abundancia. Si yo tengo 10 pesos y yo los guardo en el último rincón, que nadie me los encuentre, que no me los va a encontrar mi marido, porque ahora me va a hacer pagar el servicio con eso, y voy a tener que esconderlos por allá, nunca se me van a duplicar. Pero si yo uso el talento y con esos 10 pesos digo, voy a enfocarlos en diferentes fuentes, porque si tú ganas y pagas, tú no estás haciendo productivo tu dinero. Pero si tú ganas, pagas un poco, guardas un poco, y usas otro poco para el servicio, vas a ser multimillonario y lo vas a poder multiplicar. Pero Margarita, ¿cómo hago si yo solamente gano esos 10 pesos? Con los mismos 10 pesos que vivías cuando empezaste. Y muchas personas, si hoy párense en cuánto han ganado hoy, a diferencia de lo que ganaban hace años. Y todos, en algún momento de la vida, hemos tenido un avance en eso. Lo que pasa es que hoy no nos es suficiente. Y nunca alguien que no tenga un manejo espiritual de su vida, conectado a su manejo financiero, nada le va a ser suficiente. Yo gano y 20 más, 20 más me gasto. Yo gano 30 más, 30 más me gasto. Porque, como lo dije en principio, el dinero y la riqueza y la abundancia son frecuencias, igualmente que el dinero. Ese ejemplo de ese señor me pareció, wow, increíble. Y pienso que el dinero siempre va a estar ahí. Y siempre ha estado ahí. Es cómo voy a multiplicarlo. Cómo voy a hacerlo una realidad. Y cómo voy a llevarlo a que sea algo que realmente para mí sea placentero y no una angustia. Y eso es tal vez de los puntos más importantes. ¿Cuántas personas están en un trabajo, no han empezado su trabajo y ya están haciendo cuenta de cuánto se van a ganar, cuánto le pagan esta semana, cuánto le descuentan? Entonces, esto me alcanza exactamente para esto. Y quedé ya corto. Entonces, empecé mi vida laboral con esa angustia. Me quedaron faltando 100 dólares esta semana. En lugar de pensar que ese comienzo, esa semana que voy a empezar, tengo algo que me va a llegar, pero cómo voy a dar lo mejor de mí y cómo voy a buscar esa diferente fuente de energía que me va a ayudar a producir más. Muchas personas lo han escuchado y esto es algo súper repetitivo. ¿Quién hoy está haciendo grandes cosas? El que tiene múltiples recursos en el desarrollo de su vida. ¿Cómo se hace una persona realmente rica y abundante cuando está ofreciendo su vida en el servicio y lo último que piensas en el cheque? Así tenga su cuenta en cero. Hoy los multimillonarios que tienen sus cuentas llenas de dinero empezaron con cero en su cuenta. ¿Pero qué hicieron? Dedicaron a hacer su vida a lo que les gusta. Y ese es el quinto y el más importante, porque si tú haces lo que a ti te gusta, con pasión, con amor, sin angustia, tú vas a multiplicar eso. Yo no sé cuánto me va a dar este negocio, pero yo voy a darlo con todo el amor. Yo voy a hacer exactamente la guía que me dicen. Yo voy a dar lo mejor de mí. Y cuando menos pienso, eso se va a multiplicar porque no lo vas a hacer tú solo. Lo vas a hacer tú y a todas las personas que están llegando a tu vida y a quien se están llenando de ese entorno positivo que tú igualmente le estás trayendo. Si tú estás en un nivel de liderazgo donde tú sabes que puedes, pero el terror te tiene detenido y estás trayendo personas a tu equipo, pero igualmente las estás contagiando de ese mismo temor. estás basando algo en carencia y no abundancia. Mira, pues esto dicen que funciona, pero pues yo no sé si esto funciona, pero pues hagámosle a ver si es que sí funciona. Y yo transmito mi temor. Entonces me voy por la parte carente de que pues empecemos por 100 dólares. 100 dólares algo nos va a dar. Cuando si tú pones en la mente de alguien de que 100 dólares te solucionarían el hoy, el momento, pero que tal si te ganas 5 mil. ¿Eres capaz de hacerlo? Tú enfocas tu capacidad y esa capacidad la transmites hacia otro. Entonces, en lugar de verlo desde el punto de vista carente, lo ves desde el punto de vista abundante. ¿Tuviste que revisar la cuenta del banco o no? ¿Tuviste que ver si en esa semana te alcanza algo o no te alcanza? No, porque deja de pensar en tu situación personal. Vuelves al primer punto. Desde tu punto egoísta. ¿Cuántos empresarios han empezado una empresa y ya tienen los millones ganados? Ninguno. Todos empezaron con el objetivo de que esta es la empresa que me va a dar esos millones, pero necesita una siembra, necesita un enfoque, necesita creencia. Y esa creencia es esa frecuencia, es esa energía que va a hacer de que todo resplandezca. Y en ese tipo de nivel, a medida que se va creciendo, es que se va logrando. Pero necesitas empezar desde esta parte observadora, latente y abundante, de que estoy haciendo todos los días, con todo el amor y sin la angustia. ¿Cuántos hemos vivido? Bueno, pues es que llegó el día de pagar X cosa y pues no se pudo. Pues no se pudo. No se acabó el mundo. ¿Alguna solución hay para el otro día? ¿Alguna excusa? La señora de la renta. Algo pasa, ¿no? Solución, cada problema tiene su solución. Por más feo que toque vivirlo, cada situación trae su solución. Pero si yo me baso en la angustia de mi problema, voy a taparlo con pañitos de agua. Y nunca le voy a dar la solución. Porque siempre lo vivo desde hoy. Es que es hoy. En lugar de vivirlo de lo que yo voy a sembrar para otros. Entonces, esa parte de sacarla del egoísmo es lo más importante. Yo puedo estar tomando agua dulce, pero yo voy a enseñarle a toda la gente que se acerque a mí a que coma pollo. A que ella se lo puede ganar. A que ella lo pueda triunfar. Y de esa manera, todos lo podemos lograr. Esa parte abundante es muy, muy importante y muy vibracional. Hay cuatro puntos que son muy importantes en la vida y los vivimos todo el tiempo. Ay, es que a mí me enseñaron para que diga no, ¿no? Entonces, todo se basa en las emociones. A mí me enseñaron que estudia y trabaja porque eso es lo único que hay que hacer. A qué punto yo voy a decir, bueno, yo me voy a desligar de eso. A mí me dijeron, haga esto. Pero yo hoy entendí que yo voy a hacer y manejar mi economía de otra manera, ¿no? Y es, uno mismo se pone en los obstáculos, uno mismo derrumba esos obstáculos. Los puntos son economía, espiritualidad y entrenamiento. Si yo no uno estas emociones, yo no voy a ver el fluido realmente de lo que yo estoy logrando. Si yo no entiendo que mi economía es fundamental, pero no es lo único. Que mi espiritualidad es importante para la conexión de mi economía y de mi entrenamiento y de mi sed. Porque si yo no creo en lo que yo estoy haciendo, va a ser muy difícil que lo lleve a un punto final, a que lo haga una realización. Lo hago, puede que nos funcione. ¿Cuántas personas en nuestro negocio han venido, han crecido, han llegado hasta lo más alto de la organización y están totalmente vacíos por dentro? ¿Por qué piensas que están totalmente vacíos por dentro? Porque no vivieron el proceso, porque fueron en busca de uno de estos puntos, la economía. Yo tengo que salir, correr, hacer. Y tú sabes que cuando le pones ese motorcito a tu día a día, tú lo haces. Postulas, haces, mandas mensajes, invitas a la gente, la gente viene, te compra, entra. El dinero lo puedes generar. Es solamente tomar acción y lo logras. Si no le incluyes la espiritualidad, el cambio de esa persona, el logro que ella va a tener, la transformación que tú vas a vivir a través de ella, porque tú mismo te empoderas cuando ves que alguien igualmente se está empoderando, entonces vas a tener una economía, pero no una economía segura, porque alguien va a crecer contigo, pero después de un tiempo va a decir, no, pero pues sabes que tú no eres como ese modelo para mí. Tal vez yo lo puedo hacer sola, tal vez yo puedo seguir, tal vez yo encuentre otro método de lograr, o tal vez dinero ya aprendí que puedo generar aquí o en cualquier parte del mundo. Y si no lo conectas con el entrenamiento de cómo manejar tus finanzas, tampoco lo vas a lograr. Entonces, economía va ligada al entrenamiento y debe ser llevada de la mano por la espiritualidad. O sea, si no manejas todas esas emociones, el primer paso te frustras, porque siempre piensas desde el ego, no, pues es que este es mi problema, ella loca que piensa que es que los problemas se tapan y ya. Pero si tú vives en el problema y equipo recuerden cada una anteriormente en su vida, cuántas veces no hemos tenido problemas y si no hacemos nada pasa la vida y toda la vida nos repetimos los mismos problemas. Eso puede pasar toda la vida. Hasta cuando tú decidas que eso va a parar de pasar, porque es una decisión personal. Entonces, el dinero no es una necesidad. El dinero cubre necesidades, pero no es una necesidad. Y eso hay que entenderlo y saberlo manejar. Yo con el dinero suplo, que voy a tener la casa, que voy a pagar la renta, que tengo la comidita, que puedo pagar los servicios. Pero de mí depende si yo pongo el dinero a fluir. Es cuando yo de una manera no egoísta comparto lo que estoy haciendo, abro mis talentos, tengo 10 pesos y los divido, no los escondo, no los siembro ahí que nadie me los vea, sino los saco a relucir, no me gasto más de lo que yo merezca. Y ese es un punto supremamente delicado. Muchos renunciamos a la vida por gastarnos más de lo que merecemos. Y cuando renunciamos a la vida, cuando yo voy a tener la casa de mis sueños. ¿Son mis sueños o son los sueños que yo le voy a mostrar a alguien más? Entonces, si es mi casa de mis sueños, donde yo voy a ser feliz, donde yo cierro esas puertas y yo grito, bailo, canto, limpio, hago, pinto, hago lo que se me dé la gana y lo disfruto, es mi sueño. Entonces, yo me lo trabajo muy duro, de manera que yo pueda cumplir con ese sueño. Pero si yo renuncio al placer de la vida, teniendo esta maravilla de casa, este super carro del año que me manejo y este estilo de vida, pero cierro la puerta y mi casa es el mayor de los infiernos, estoy trabajando el sueño de los demás. Viene la visita, todo está muy bonito, está muy arreglado, todo es moderno, somos la pareja ideal. Se va a la visita y empieza el tormento. Si cada uno ha vivido en algún momento este proceso, paren de vivir el sueño de los demás. Empiecen a vivir su sueño. Ese es el común de la humanidad. Pensamos que la abundancia es lo que mostramos. Pensamos que la abundancia es lo que la gente ve. Pero la abundancia viene siempre de adentro hacia afuera. La abundancia viene en ti. La abundancia viene de corazón, como dices, Gis. La abundancia viene de que si yo me voy a tomar esa agua dulce, me la estoy divirtiendo, riendo, logrando, celebrando. Y no sentarme a comer un caviar estirando la cara, haciendo mala cara, no queriendo compartir. No quiero ni siquiera intercambiar la mirada contigo, pero yo me lo como de lado. Si eso vivimos, estamos viviendo la abundancia de otros y no la nuestra. Y estamos basando nuestra abundancia en la máxima de las carencias y en la mentira. Entonces tenemos que enfocarnos de que cuál es el placer de la vida para mí. ¿A qué debo renunciar en ese placer de la vida? Porque ha sido de conocimiento para todo el mundo, que cuando te mueres, ¿qué te pasa? Nada, tú no te llevas ni la casa, ni el carro, ni el make-up, ni nada. Nada. Es más, no escoges que te vas a poner, alguien más escoge por ti. Entonces, lo que tienes que hacer es que vivirlo ahora. Nos pasa muchísimo en las redes sociales que vivimos la abundancia de otros y no las nuestras. No, esa señora usa ese maquillaje y entonces voy a hacer click, 600, 700 dólares por ese maquillaje. Ay, pero no me quedo igual. Es que ella es ella y yo soy yo. Y tal vez yo puedo usar el de 10, el de 5. Y si a mí me queda, ese soy yo. Esa es mi abundancia, esa no es mi carencia. Hay un ejemplo increíble en cuanto a cómo uno realmente bloquea y le da obstáculo al dinero o lo deja fluir. Y es ese ejemplo de la manguera. Y yo sé que todos lo hemos escuchado, el ejemplo de la manguera. Tú quieres que tú estás regando tu jardín y ya te afanaste, entonces le pones el dedo a la salida de la manguera y supuestamente sale más, sale menos, sale más rápido, pero sale menos. Y creas, es una presión de agua ahí adentro. Pensaste que hiciste una mejor labor, pues no la hiciste. Terminaste con el dedo rojo cansado y a lo mejor mataste la matica porque le diste con toda la fuerza y lo que pensaste que estabas haciendo bien lo hiciste bajo presión. ¿Cuántas personas hoy sufren de alta presión? Yo hablo con miles de personas. No, pero es que yo tengo mucha alta presión. Tengo la presión alta. ¿Desde cuándo? Ah, no, desde hace mucho tiempo. Tomo medicina para alta presión. Y pues nosotros no somos médicos ni nada de eso. Somos médicos del alma. Pero todas las enfermedades, lo he dicho millones de veces, vienen de las emociones. Entonces, tu presión, esa que te creaste, eso que pichaste a la manguera, esa presión que le pusiste a acelerarla, lo hiciste tú mismo y sufres de alta presión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Soltar esa manguera. Deja que corra la sangrecita, que fluya como tiene que fluir. No aceleres un proceso que no está pidiendo ser acelerada. Ahí la que tiene que hacer la pausa. ¿Quién es? Yo. Yo no tengo que presionar esa manguera porque yo lo que hago, el resultado de la presión de esa manguera no es positivo. Quemo la mata. Hago algún daño. Termino más cansada. Disfruté el proceso. Obviamente no lo disfruté. Terminé con el dedo marcado, rojo y adolorido. Disfruté ese camino. Tampoco lo disfruté. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar que la vida siga el proceso y fluya, así como el dinero debe fluir en tu vida. ¿Cuál es mi perspectiva hacia la abundancia? Eliminar todos esos paradigmas que nos crearon desde siempre, ¿no? ¿Cuántos vamos a mirar a comprar algo inmediatamente en la mente sin ni siquiera ver el tag del precio de algo? Decimos, no lo merecemos. Bueno, eso se ve súper divino. A veces atiendas en una boutique carisísima, ¿no? Yo ni entro, ¿no? O eso, a veces entras y te das cuenta de que, wow, estaba súper barato. Me acabo de encontrar una boutique súper bonita. Pero siempre pienso desde lo pobre. Siempre pienso de que yo no me lo merezco. Siempre pienso de que eso no es para mí. Volvamos al ejemplo de los grandes empresarios. ¿Piensan si se lo merecen o no? No, asumen. Yo me lo merezco. Es que eso es para mí. Es que yo puedo hacer miles de cosas y en todas soy exitoso. ¿Cuántos iniciando alguna aventura en su vida, desde el momento que la empiezan, dicen, no, es a ver, ¿no? Cuando tú inicias una aventura en tu vida, si esta es tu aventura, si maquillarte, si dedicarte a fashion, si a redecorar, si sacar todos tus talentos que todos en la vida tenemos, decides que este es mi talento y por ahí voy, vas, pero es una decisión. Puedes unir tus talentos totalmente. Totalmente puedes salirte y decir, yo gano lo que yo soy capaz de manejar. Si yo no soy capaz de manejar, entonces digo, demasiado para mí. Bueno, esa casa está gigantísima para mí. Y yo mientras pienso en la consecuencia de cómo voy a llenar yo esa casa, de dónde voy a poner todos sus muebles y entonces quién la va a limpiar y no sé qué. Entonces, ¿qué dice el resultado? No tuve la casa. Pero si yo digo, eso es para mí, ¿cómo lo voy a hacer? Yo voy a encontrar la solución. Los muebles, yo me voy a inventar algo, ¿no? ¿Cuántos empezamos con una casa donde no alcanzábamos a llenar todos los cuartos? Pero pues poquito a poco, poquito a poco. Pero si lo pensaste desde el punto de vista abundante, ya imaginaste que en ese cuarto iba a pasar esto, esto, esto en tu corazón, en tu mente. Ya estaba dibujado. Es salir desde un pensamiento abundante, positivo. Todos los que hoy presenten cualquier patología de presión alta, decen un pasito atrás y piensen, ¿qué será lo que me llevó a esto? ¿Qué es lo que toda la vida me angustia? Desde que me levanto, ¿soy realmente positivo? Un súper ejemplo, y creo que lo hemos visto ya mucho antes, es el aire. Y todos, todos en ese ejemplo de aire, lo ves en seminarios, lo ves en entrenamientos, todos los que siguen coach de superación, es que tú te acuestas todas las noches y te tomas un montonón de aire y dices, es que por si mañana no hay aire, de una vez me preparo y me doy todo este aire por si mañana amanece y que tal no haya aire. ¿No? ¿Quién hace eso? Nadie. Es nadie. Porque al otro día no sabes si botaste el aire toda la noche. Ahí va a estar. Nadie se prepara a ver si va a tener el otro aire al otro día. Lo mismo pasa con el dinero. Si tú estás con el dinero pensando de que, pues entonces yo me guardo estos dos pesos porque qué tal mañana yo no tenga nada, nada, nada. Ya estás poniendo en tu mente, en tu corazón esa carencia. Pero si tú dices, y esto es importantísimo en nuestro negocio cuando ustedes transmiten con alguien la oportunidad, y es, hoy vale 39 dólares entrar. Dale, 39 dólares. Tú puedes, tú puedes invertirlos. Y cuando entra, hey hermosa, tienes 30 días para hacer todas tus cosas. ¿Por qué estoy siendo carente desde el momento que estoy invitando a alguien a que venga la oportunidad? ¿Por qué olvidé totalmente los 99? Y desde un punto de vista abundante, conociendo lo que es hoy la oportunidad para ti, le dices, de 99, hoy es 39. Tienes 60 dólares para comprar lo que se te dé la gana de comienzo. ¿Qué vas a probar? Entras y ¿cuál es el producto que vas a probar? ¿Por qué tu mente te llevó al lado carente de los 40 dólares? ¿Por qué pensaste en el bolsillo de la otra persona? ¿Por qué inmediatamente dijiste, es que solo tiene 40 dólares? ¿Nos pasa? Todos los días. Entonces es como inmediatamente, en lugar de programarme para cuidarle el bolsillo a alguien más, de una manera carente, me programo para cuidárselo de una manera abundante. Y la manera abundante es, hoy vienes, pruebas, usas, obtienes tus resultados y vas a lanzar tu negocio al estrellato. ¿Cuántos en la vida vivimos con, es que esa penita es lo que me gano y esa pena es lo que me gano y de repente te llega el cheque y se te olvidaron todos los pagos que tienes que hacer y saliste, compraste, entraste por una camisa y saliste con cinco, entraste por algo al mercado y saliste con el doble, te fuiste a Target en lugar de 100 dólares y saliste con 500? A todos y a cada uno. Entonces exactamente eso mismo es lo que debes manejar para el resto de tu vida. Piénsalo de una manera abundante. Si tu decisión es, yo lo voy a hacer porque yo lo merezco y esa parte del merecimiento es supremamente clave. ¿Cuántas personas realmente de corazón hoy se dicen, y regálenme ese número uno si dicen, o ese yo, que se levantan y dicen, yo merezco. Es que yo merezco. Yo merezco ser exitosa. Yo merezco ser un embajador. Yo merezco ser la dueña de mi vida. Si no nos lo decimos, eso es lo que nos tenemos que enfocar y trabajar. Porque si yo no merezco, mi equipo no merece. Si yo no merezco, mi familia no merece. Si yo no merezco, mi entorno no merece. Pero si yo valgo, ese es el valor que yo le voy a dar a todo el mundo. Si yo me amo, ese es el amor que yo le voy a llevar a todo el mundo. Si yo me respeto, esas son las palabras que yo voy a llevar a todo el mundo. Amor y respeto. Si yo aprecio el trabajo que yo hago, eso es exactamente lo mismo que yo voy a llevar a todo el mundo. Y yo voy a empoderar a otros. Y sin darme cuenta, como ese gran empresario, en lo que yo empodere, ese empoderamiento va a llegar a mí. Yo no tengo que esperar que alguien venga y me diga algo agradable. Porque esa no debe ser mi función de partida. Mi función de partida es como yo agrado a otros. Como yo sirvo a otros. Y cuando yo sirvo a tantas personas, eso va a convertirse en mi abundancia espiritual, que va ligada en mi abundancia financiera, que va ligada en mi abundancia empresarial, de mi entrenamiento, de lo que yo quiero hacer en la vida. Si yo digo, yo quiero hacer algo, obviamente yo me organizo. Yo voy a bajar de peso. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde viene mi enemigo? En eso. En mí misma. Cuando, ay, pues que tiene, comámonos esa papita. Es de más. O sea, una. Somos nosotros mismos los que nos ponemos en esa mente abundante o en esa mente carente. O somos nosotros mismos que decimos, no vale la pena. Estás en un proceso. Sé fuerte con ese proceso. No desistas. Sigue adelante. Nosotros mismos decidimos qué queremos, qué no queremos y a qué punto lo vamos a lograr. Así que este ejemplo de la manguera yo espero que todos y cada uno lo apliquemos porque es un ejemplo supremamente válido. No presionemos al punto que estallemos, olvidándonos de la consecuencia de lo que estamos haciendo. Si dejamos fluir, fluir en abundancia, todo fluye. Fluye nuestra economía, fluye nuestra espiritualidad, fluye nuestra relación con nuestros parejas, con nuestros hijos, con nuestro entorno. Si yo tengo la presión de esa manguera en el momento que la suelte, va a volar por todos lados, sin medida. Ni siquiera puedo ir detrás de ella porque se va así como una culebra por todo lado. Entonces, paremos de presionar un proceso que no podamos controlar. Una cosa muy diferente es empoderar a alguien y verle ese talento. ¿Qué pasa en nuestro negocio? Todo el mundo ve primero el talento en otros antes que en sí mismo. Tú ves en tu equipo un millón de talento. Entonces, tú serías espectacular. Yo sé que tú puedes. Y del otro lado la persona está en, no, yo, no. Tú ves algo en mí que yo no lo veo. Entonces, en ese proceso, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar el talento de alguien más? Desarrollar tu propio talento. Muestra con ejemplo. No abandones. No dejes de lado lo que sabes que puedes lograr. Haz las cosas con amor y con intensidad. Que cuando hacemos las cosas con tantísimo amor, no hay frustración que nos gane. No hay frustración que nos deje atrás. Nosotros mismos nos decimos, no, Margarita, eso no te va a arrumbar. Eso, al contrario, te va a empoderar. Y si ese obstáculo se te presentó, tú vas con más fuerza por el siguiente. Y tú vas con más fuerza por el siguiente. Si recibiste abandono, analízate personalmente. ¿Qué hice yo para recibir este abandono? ¿Qué corrijo? No me paro ahí. No me paro a lamentarme toda la vida. Ay, no, pues es que sí, tal vez yo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues sigo con mayor empoderamiento, con mayor conocimiento, con esa renuncia al placer de la vida de otros, ese agregar a la vida mía, ese que me empodera a mí para yo llevar ese empoderamiento a otros. Y como líderes estamos determinados a eso, determinados a vivir una vida placentera mostrando con ejemplo lo que puedes lograr, ayudando y empoderando a otros, no desde el egoísmo, al contrario, desde la abundancia, viendo la capacidad de otros y demostrándola sin estar pendientes de lo que puedes hacer y no lo que puedes hacer, creyendo. Pero si algo encierra el desarrollo en la abundancia es la fe. Yo creo en ti. Yo creo en lo que estás haciendo. Como yo creo en mí, yo creo en ti. Pero en el momento en que el miedo y la duda me entren, esos de los mayores obstáculos que vivimos en la vida, yo debo trabajar primero en mí antes de ver lo de los demás. Recuerden siempre mucho esto, lo que yo hablo de los demás es lo que yo veo en mí. Todo lo que yo digo es lo que yo tengo adentro. Entonces trabajemos en nosotros mismos antes de pensar, de trabajar en los demás. Y la perspectiva bíblica del dinero es algo tan lindo y quiero regalarles este pasaje que dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto lo dice Corintios 1, 4, 2. Y es, nosotros podemos administrar lo que tenemos capacidad de administrar. A ti te pueden entregar hoy un millón de dólares o solamente visualícense. Si en este momento se les llegara a su puerta dos millones de dólares. Ay, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ese es tu primer pensar. Otros podemos decir, no, pues yo hago A, B, C, D, D. ¿Qué capacidad tienes de administrar los talentos, la abundancia y toda la prosperidad que hoy Dios te ha presentado en tu vida? Porque el dinero es algo material, la prosperidad es algo efímero, es para siempre, siempre lo tienes ahí. El dinero es cómo lo materializas, pero tu espiritualidad es la que lleva a esa fluidez, a esa prosperidad de siempre. Un abrazo equipo, cuídense mucho, que tengan un súper bonito miércoles y que tengan todas las bendiciones que necesitan tener, que requieren tener y que la vida les va a presentar y que las reciban con los brazos abiertos. Chao, chao, chao.